Esta es la cocina de Matías. Estos son sus condimentos. Esta es su biblioteca. Este es Matías Streitenberger, el protagonista. Bueno, me llamo Matías Hernán Streitenberger. Como su apellido es muy complicado, a partir de ahora lo llamaremos Matías. Matías nació en La Plata el 20 de septiembre de 1979. Pasó toda su infancia en el barrio Hipódromo. Soy de barrio Hipódromo, sí. Nací enfrente de un campito. Tenía una casa muy vieja que compraron mis viejos con mucho laburo. Y enfrente había un campito que ofició medio de niñero mío. Nada, nos la pasábamos ahí. Y ahí como que un barrio muy bonito. Campito, fútbol, árboles. Hasta que en un momento su vida dio un giro. Creo que mi vida cambia un poco cuando empiezo a estudiar teatro. Y me encuentro ahí en un mundo como de libertad, de expresión, de deseo, de lectura. Matías es fanático de muchas cosas, pero sobre todo de la bicicleta. Amo profundamente andar en bicicleta. No sé cómo se arregla, pero amo andar en bicicleta. ¡Mireis sin manos como un joven! Matías guarda un odio muy especial. Odio a los amarettis. Matías tiene varias bandas favoritas, entre ellas... Los redondos, espineta, manal, me gusta sumo. Y hoy te escucho, Pérez, él mató. Lo primero que Matías hace cuando se levanta es rascarse... ...los ojos. Me gusta rascarme los ojos. De todas las cosas que hace, el circo es el que le provoca las sensaciones más fuertes. Eso me pasa. Estoy vivo. Estoy más vivo que nunca cuando estoy haciendo circo o cuando estoy mirando. Estoy así, en una sensación de vida muy hermosa. Matías cree que lo más difícil es... Lo más difícil, ser uno en este millonada que somos. Usted es usted. Yo. Yo soy yo, querido. Creo que eso es lo más difícil hoy. Porque nos perdemos. Nos perdemos en... En cosas que no nos pertenecen, nos perdemos en paisajes que no son nuestros, en tiempos que no son nuestros. A Matías lo seduce... Me seduce muchísimo eso. La incertidumbre me resulta una sensación de vida. A Matías le gustan muchas palabras como... Palangana es una palabra que me encanta. Sincretismo me gusta. Es una palabra hermosa. Epifania me gusta. Me gusta el nombre Oliverio. Me di cuenta que me gustan las palabras que tienen muchas vocales. Matías se define como un... Me resulta muy difícil de ya preguntar. Doy clases, tengo una función de circo y escribo. Pero como que no le puedo poner nombre a todo eso. Desclasificado, circense, ecléctico. Este es Matías Streitenberg. El protagonista. ¿Yo creo que en esta va? Sí. Una mía de la casa. El insulto. El insulto. El insulto. CC por Antarctica Films Argentina